Pistolita, el entrañable amigo y guitarrista de toda una vida de Darío Gómez, durante los homenajes no paró de tocarle al rey del despecho. Desde las 11 y 30 de la mañana cuando comenzó la ceremonia, una a una tocó las canciones de su patrón, como él mismo lo llamaba. Le digo la verdad, este chão no lo he sentido, muy triste, pero lo estoy haciendo con todo el alma, porque así es lo menos que le puedo hacer yo a mi patrón, despedirlo de esta forma. Y es que claro, Pistolita no solo despide a su compañero de profesión, también al socio coequipero, pero sobre todo al amigo y hermano con el que compartió más de 38 años. Me llena hoy, me llena de satisfacción saber que él tenía tanto público que lo quería, porque él siempre donde llegaba lo primero para leer el público, le decía gracias a Dios y a ustedes, yo estoy donde estoy, así es. Darle el último adiós a su gran amigo debía ser así, interpretando sus más grandes éxitos. Además, rodeado de cientos de fanáticos, para quienes sin duda alguna, Darío Gómez será eterno. ¡Gracias Darío Gómez!